¿Qué es el Congreso de la Cámara de Diputados? Tiene la palabra el diputado Hugo Yasky. Señor Presidente, el Congreso, la Cámara de Diputados, está diciendo las cosas que el Presidente de la Nación, en ejercicio, no ha dicho en todos estos días. Claramente hay un golpe de Estado en Bolivia. En Bolivia hoy se derrama sangre de trabajadores y trabajadoras, de campesinos, de estudiantes. Los más pobres de Bolivia son los que están pagando con sangre la voluntad de un grupo minoritario, de una oligarquía que lleva la Biblia abajo del brazo, pero adentro de la Biblia a las acciones del litio, las acciones del petróleo, las acciones del gas, las acciones de los negocios que están queriendo volver a tomar. Y esa oligarquía no actúa de manera autónoma e independiente. Hay un patrón en el Norte, el que quiere que América Latina sea su patio trasero y usa como marionetas a personajes lamentables, como el señor Almagro, que hace unos años venía con las centrales sindicales a conmemorar el no al alca, a hacer discursos, y ahora se presta a esta fantochada cómplice del asesinato y la persecución de decenas de miles de bolivianos y bolivianas. Bolivia es Argentina porque Bolivia es América Latina y no podemos mirar para otro lado. No hay dueño del patio trasero que justifique que un presidente sea incapaz, después de haber vivido lo que vivimos en la Argentina, de decir con todas las letras, hay un golpe de Estado y no podemos convalidarlo. Por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros estudiantes, por las mujeres, por los trabajadores, hay que salir a decir las cosas por su nombre, no al golpe de Estado, garantizar la vida de los que hoy son perseguidos. Tiene que haber un gobierno argentino que le abra los brazos al pueblo boliviano, tiene que haber un gobierno argentino que sea capaz de hacer lo que hizo este presidente que hoy acabamos de convalidar en una asamblea institucional y no en esa fantochada que fue la asunción de una presidenta con un militar vestido con ropa de combate poniéndole la banda. En nombre de los trabajadores, la semana que viene en toda América Latina va a haber jornadas de lucha. Garanticemos que la democracia vuelva a Bolivia, garanticemos que en América Latina no haya más golpes de Estado, que Donald Trump sepa que este es un pueblo libre, independiente. ¡Viva América Latina! ¡Viva la Huilpala! ¡Viva Evo Morales! Muchas gracias, señor diputado.